Espero que puedan observar la pantalla. ¿Me avisan, sí? A ver si me confirman, por favor. Sí, señor. Ya, muy bien. Bueno, entonces estamos en las, hablando de las ecoregiones, ¿no? Yo les había contado acerca del mar frío, del mar tropical, del desierto del Pacífico, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, la serranía esteparia, el páramo, ah, no, el páramo no, serranía esteparia y puna, pero páramo no les conté. El páramo está en la parte alta de Cajamarca. Aquí está, medio arrosadito. Entonces, ahí se encuentra una porción llamada páramo. Se parece a la puna, pero no tiene glaciares, sino también tiene mucha neblina. Es un lugar con bastante nubosidad. Y tenemos poquito nomás de páramo en estas zonas. Recuerda, son zonas altas, pero en donde no se va a apreciar nieve, por si acaso, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el páramo. Sí se puede presentar en algunas zonas, ¿no? En algunas zonas sí puede presentar nieve. Bien, aquí está. Clásico del páramo, ¿no? Ahí están cadenas más montañosas. Obviamente no hay picos, ¿no? Como sí lo hay en la puna. En la puna sí vamos a encontrar picos, ¿no? Constantemente con ni nieve o hielo. Aquí no es así, ¿verdad? No es que esté todo completamente de hielo. Puedo ver ciertos puntos, pero seguramente también depende de la estación en la cual se encuentre, ¿eh? Normalmente el páramo para de esta manera, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y nosotros en Perú tenemos páramo, pero cerca a la región de... Cajamarca y parte alta de Piura. Y encontramos páramo. Ya está. Bueno, luego tenemos, ya tenemos la puna, el páramo, la selva baja, selva alta. Bueno, la selva alta es esta franja verde, mucho más clara, en donde es constante la presencia de cataratas. Como aún estamos en la cordillera de los Andes, pero para la parte oriental, entonces hay grandes cascadas. La temperatura sí es alta, hay exuberante vegetación. Pero en la selva baja es donde las temperaturas son más altas. En la selva baja, las temperaturas suelen llegar, suelen alcanzar también tranquilamente los 40 grados, sobrepasan los 40 grados en algunas ocasiones. Y hay mucho porcentaje de humedad. Luego tenemos que aquí se forman los meandros, ¿no? Característica de la selva baja. Los meandros que son formaciones de los ríos. Y que permiten justamente ser navegables. Esa es la característica. Esos meandros, los meandros, la selva baja. En la selva alta los ríos no son muy navegables, porque más bien son torrentosos, debido a que descienden de la cordillera de los Andes. Aquí están. Esa es la característica de la selva baja. Y como siempre les menciono, no hay mejor manera que identificar estas ecoregiones que viajando, recorriendo estos diferentes paisajes, diferentes lugares del Perú. Y si es posible, del mundo, ¿no? Si ustedes pueden reconocerlo. Encantado. En la vida universitaria sí se viaja. Encantado. 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 Ya volví, ya volví. Me cuentan, por favor, si es que me logran escuchar. Se fue la señal. ¿Se escucha? Sí, profesor, claro. Ya, gracias, gracias, gracias. Voy a volver a compartir ya. Debe estar grabándose. Sí, se está grabando. Ya. Bueno, entonces estaba contando, ¿no? Que en la vida universitaria es mucho más viable un viaje. Debido a algunos descuentos que se dan con las asociaciones estatales. Ahí está. Ah, y me he olvidado contar de la sabana de palmeras, ¿no? La sabana de palmeras está en el extremo oriental de Madre de Dios y frente a Bolivia. El clima es muy cálido y húmedo, lluvias intensas, se inunda a veces la sabana, se incrementan los pastos. Y ahí, pues, este, puede encontrarse los ciervos, lobos crines, sachavacas y jaguares. Entonces, también tenemos una zona plana donde podemos encontrar a las palmeritas. Muy cortita, ¿ves? Acá está. Ahí está. Sabana de palmeras. Muy bien. Eso, entonces, todo con respecto a nuestras ecoregiones. Acá, ¿eh? El páramo, que nos indica el páramo que es una puna húmeda, que lleva muy frío y lluvioso, sobre los 3.000 metros. En cambio, la puna sobrepasa, ¿no? La puna sobrepasa los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es otra diferencia importante. Muy bien. Vamos, entonces, ahora a hablar de las áreas naturales protegidas por el Estado. Un ambiente o un espacio geográfico va a tener un valor de área natural cuando hay importancia científica, paisajística, o tiene alguna importancia económica. Entonces, recuerda, usted encuentra un espacio. Dice, profe, acá hay un recurso importantísimo que puede ser muy valioso para el país. Ya, muy bien. Entonces, hay que darle una categoría. Entonces, vamos a llamarla área natural protegida. Profe, este paisaje es muy hermoso. Me parece que es lo más lindo que hay en el planeta. Muy bien. Entonces, hay que dar la categoría de área natural protegida. Profe, en este lugar, en este espacio que he encontrado, hay unas especies muy únicas. Así nomás no hay en el planeta. Ah, ya ves. Entonces, también, debido a la importancia científica, también se pueden crear áreas naturales protegidas. ¿No? Recuerda, un área natural protegida se crea con una finalidad. Científica, paisajística, o económica. Y si puede ser las tres, las tres. Bien, pues. ¿Cómo empieza la historia de un área natural protegida? Llamándose zona reservada. Así empieza la historia. Se llama zona reservada. Una vez que se hacen las evaluaciones respectivas de este espacio, se le da una categoría fija. ¿Bien? Entonces, cuando aún no recibe un nombre formal el área natural, se sabe que va a ser un área de ruta protegida, ¿no? Pero no se sabe qué puede ser. Porque puede ser reserva, puede ser parque nacional, puede ser santuario nacional, puede ser bosque de protección, puede ser coto de casa, refugio de vía silvestre, ¿no? Entonces, reserva paisajística. Hay diversas categorías de áreas naturales. Y una vez que se estudia el área reservada, ya se le da el nombre adecuado. Ya se dice, no, la zona reservada debe ser parque, debe ser reserva, debe ser santuario, debe ser coto de casa, etc. Ahí está. Esa es la situación. Todo indica que dice, las áreas naturales protegidas son espacios continentales y o marinos de territorio nacional, reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. Debido a la importancia para la conservación de diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico. Así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. El SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, tiene como finalidad crear, conservar y mantener las áreas naturales protegidas. Ese es el trabajo del SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado. Todos ellos, esta entidad pertenece al Ministerio del Ambiente, por si acaso. Al Ministerio del Ambiente tiene a su cargo el SINAMPE. Bien. Entonces veamos. Acá tenemos un montón de áreas naturales, bosques de protección, coto de casa, reservas. Nosotros vamos a trabajar solamente con cuatro. Con parques, con reservas, con santuario nacional y santuario histórico. No se preocupen. Basta con esos cuatro. ¿Cuándo decimos, cuándo decimos que un área natural debe ser parque? Cuando es un área bastante grande. Es un área muy extensa. Y sobre todo, quieres dejar a ese espacio tal como está. No es posible que exista intervención humana si ya hay comunidades humanas viviendo allí. Normal. Ellos forman parte del parque nacional. Suerte de ellos. Pero no es que usted diga, profe, he conocido un parque nacional, me gusta, y voy a vivir ahí. No puede. La cuenta. Solo las comunidades. Si ya existen ahí, ellas pueden quedarse. Usted, por más que le guste ese lugar, no puede ir. O sea, profesor, yo soy un peruano más. El territorio es de todos, correcto. Pero eso no le da derecho a que usted pueda invadir un espacio en el cual está ya reglamentado, ¿no? Está apoyado por el derecho que ese espacio no debe ser intervenido por ningún humano. Usted va a ir y dice, no, pero profe, yo no voy a llevar ni una madera para allá, porque yo solamente voy a hacer mi casa como los habitantes nativos, como ellos, como los de las comunidades. No, no puede. No puede ser ahí. Un parque nacional sirve, la finalidad es mantenerlo tal como está, protegerlo tal como está. ¿Y por qué protegerlo tal como está? Porque en él hay una gran cantidad de ecosistemas, especies y recursos que aún faltan de ser estudiados. Entonces, son tan importantes y tan desconocidos que merecen estar tal como está. por eso. Entonces, el parque nacional son áreas representativas de las grandes unidades ecológicas del país. Protege la integridad ecológica de los ecosistemas, procesos sucesionales de los ecosistemas, de características paisajísticas y culturales. La cuestión es dejarlo tal como está. En él no se puede desarrollar ninguna actividad energética, sin energéticas, energéticas, ganaderas, pastoriles, madereras o mineras, naves. No se puede hacer uso directo ni indirecto del recurso, por si acaso. No se puede hacer uso directo ni indirecto del recurso. tenemos ejemplos de parque nacional. El primer parque nacional creado en el país es el parque nacional de Cuterbo que se encuentra en Cajamarca, en donde justamente se protegen a los páramos. Tingo María, el parque nacional Tingo María se encuentra en Huánuco. Hay paisajes maravillosos y también gran cantidad de especies. Parque Nacional del Manu que se ubica en Cusco y Madre de Dios gran cantidad de especies y también de diversidad de ecosistemas. Huascarán se llama el parque nacional El parque nacional de Huascarán se ubica en Ancash que se protegen los nevados. ¿Y por qué se protegen los nevados? Porque son la reserva de agua para el futuro. Entonces poco a poco ellos se van van dándonos el agua que circula por los ríos y así se pueden dar las prácticas de cultivo en lugares donde la lluvia no es frecuente. Entonces se tiene que cuidar. Profesor, yo voy a hacer en el parque nacional de Huascarán yo voy a hacer una fábrica fábrica de helados no puedes sin tangible yo no voy a construir nada y solamente voy a sacarme el hielo nada más voy a ir con mi mochilita y voy a sacar el hielo y así poco a poco no puede no puede sacar el recurso no puede usarlo ni directa ni indirectamente. Ahora en todas las áreas naturales si se permite la investigación científica y el turismo eso sí normal en todas permite la investigación científica y el turismo por si acaso siguiente las reservas nacionales también son grandes áreas en los parques nacionales y las reservas nacionales son gigantes son gigantes en longitud en extensión y en las reservas lo que se intenta es darle uso sostenible al recurso uso sostenible al recurso usar el recurso sí pero de manera inteligente por etapas con mucho cuidado por ejemplo tenemos la reserva nacional del pampas galeras una de las más conocidas la reserva de pampas galeras ahí que se cuida bueno ahí también en la reserva nacional se enfoca en cuidar algunos recursos la reserva es grandota pero te enfocas en algunos recursos para darle uso por ejemplo en la reserva nacional de pampas galeras que se encuentran en Ayacucho se cuida las vicuñas las vicuñas ahí deambulan libremente sin temor de que pronto alguien se acerque y empiece a capturarlas a darle escopetazos a las pobres vicuñas eso no está permitido está penado entonces hay una protección allí se puede hacer eso entonces la finalidad la finalidad de la reserva es mantener el espacio protegido ¿para qué? para que crezcan libremente las vicuñitas y las comunidades que ya han existido allí desde hace mucho tiempo pueden hacer un trasquilamiento de su lana entonces le cortan su lanita y con ello pueden hacer pueden hacer la venta de esa lana ahora no se hace siempre sino en determinadas épocas porque si se hiciera siempre de pronto recuerden que puede haber una capa de mucho frío y y en trasquiladas pues ya se morirían ¿no? entonces solo en ciertas temporadas se practica el chacu así le llaman el chacu consiste en trasquilar a a los adultos para así obtener la fibra para obtener la lana ¿no? ¿se le mata? no, no se le mata se le cuida se le protege posible que lo esté matando luego tenemos otra reserva la reserva nacional de Paracas por ejemplo ¿no? en la reserva nacional de Paracas se explota el guano pero se cuida todo el espacio aquí tenemos acá la costa el mar y las islas ¿no? ahí está entonces ¿qué se cuida? todo este espacio se cuida la orilla se cuida el mar se cuida todo en la reserva nacional de Paracas como en cualquier otra reserva ¿qué es lo que se extrae de la reserva? ¿qué es lo que se usa ¿no? de la reserva nacional de Paracas el guano dejado por las aves entonces las aves se van a sentir muy seguras y dejarán mucho guano si es que encuentran muchos peces en el mar y la presencia de peces va a depender de que las embarcaciones no se acerquen la embarcación de pesquera está prohibida la contaminación directa de desagües al mar está prohibido cuenta la presencia de personas viviendo cerca o viviendo en las islas está prohibido todo ello con la finalidad de mantener tener este espacio si yo garantizo que las aves estén felices obtendré guano muy pocas veces cada cinco años como promedio vienen algunas embarcaciones que han sacado ya los permisos y tienen derecho a llevarse el guano nada más no a matar aves no atraparles no hacer pesca solamente al guano y ese guano es un muy buen fertilizante se vende a muchos lugares del mundo obviamente no hay tanto como quisiéramos ¿no? porque con esto del problema de los fertilizantes es cierto podríamos sacar algo de guano pero no tenemos en tantas cantidades pues para poder surtir ni siquiera a nuestro propio país ¿no? además las aves tendrían que dejar constantemente guano todos los días es insostenible así no se puede por eso ¿qué se hace? se deja que las aves dejen sus heces dejen su guano por años un promedio más o menos de cinco años y cada cinco años se da una gran extracción es así no puede ser diario porque se sabe que afectaría demasiado es la finalidad de las reservas nacionales y la reserva nacional de Pacaya Samiria que es de Iquitos se dedica a la pesca del país un pez grandote de río y ahí se le cuida se deja crecer tranquilamente y luego se le pesca todo bajo ciertos cuidados muy bien la reserva nacional de Pacaya Samiria que se encuentra en Iquitos por si acaso ahora los santuarios nacionales un santuario nacional es un área pequeña comparada con los parques y las reservas son pequeños los santuarios nacionales recuerda por favor parque y reservas son grandotes el santuario es pequeño comparado con ellos y el santuario nacional se dedica se dedica a a proteger una especie o pocas pocas especies eso se dedica a un santuario nacional también protege de formaciones paisajísticas y de interés científico o importancia nacional es la característica de un santuario tenemos como ejemplo de santuario nacional al santuario nacional de Guayay el cerro de pasco donde encontramos los el famoso bosque de piedras en Guayay entonces ahí se protege en el corrupción de reservas de cualidad la reserva la reserva es grandota la reserva es muy grande entonces se cuidan las especies si se cuidan las especies se cuidan se cuidan o el complejo de las especies en ese lugar o el complejo de las especies no entiendo eso te digo cuando te refieres o el complejo de las especies en ese lugar a ver si me si me explica bien esa parte encantado pero lo que te decía es que por ejemplo imaginemos que es una reserva pues tan grande como un distrito imagínate que había sábado fue una reserva ya el espacio lo del área geográfica dice profe que se acerca imagínate que hubieran algunos algunos animalitos entonces le cuidamos a ellos pero dentro del límite que corresponde al al distrito eso es lo que se hace se busca justamente guardaparques que son los guardaparques patrullan las zonas constantemente obviamente siempre habrá algunas algunas limitaciones no de repente del lugar si es que es muy accidentado geográficamente como los recorres con un vehículo va a ser muy difícil entonces hay que hacerlo a pie de repente el área es muy grande como suele ser no y no bastará con solamente 10 haya ella si una especie o sea otras especies y encontrar ahí claro las especies que se encuentran ahí no las especies que están viviendo en ese entorno las especies que viven ya en ese entorno si profe y si se escapa por ahí de pronto uno se escapa un grupito de estos animalitos se escapa y se va a otro lugar bueno entonces ya se le deja no más no no se deja que normalmente el espacio es tan amplio por eso que son espacios grandotes para que la especie recorra grandes territorios y se le cuida también pues no su 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 pasto que no haya y contaminación porque si no se va a ir alejando más 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 y se perderá el recurso y también mientras más grande será más difícil cuidarle entonces puede extinguir no así es sólo las especies que ya se encuentran ahí claro lo que encuentres en esa zona justamente porque le quieres cuidar no eso es lo que sucede con las con las reservas ya les contaba de los santuarios un santuario es un lugar pequeñito una reserva un parque es así y un santuario así y el que en que se focaliza en cuidar en proteger que puede ser formaciones naturales flora fauna un paisaje así es y tenemos el santuario nacional de huay en cerro del pasco que quiso segundo no le conozcan vamos que voy a mostrar acá guay hay guay hay en cerro pasco alto a alto por si acaso no es no es bromita si van allí teniendo un tanto preparaditos ahí está todas estas formaciones rocosas se ven en huay hay bosque de piedras son unas formaciones maravillosas si me acabemos la vicuñita por ejemplo no famosa la formación rocosa que parece ser una vicuñita y acá tenemos a otro no que parece un rostro humano y esto se ha formado naturalmente se ha formado naturalmente muy bien entonces sería pues ilógico no cuidar los espacios no porque podrían haber invasiones de pronto alguien que lo use como cantera lo empieza a destruir lo empieza a picar o de repente profe debajo de huay se ha encontrado un mineral entonces provee que minarlo no 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 más vale la importancia paisajística que el valor que pueda tener debajo de ese suelo la cuenta y por ello se le da la categoría santuario no sabe por qué de repente el alcalde de esa zona dice hoy no sé que encontremos recursos ni hablar yo mismo soy entonces le dice él quiere decir profe ese es el calde quiero utilizar el recurso profe no le interesa el paisaje entonces ya hay una legislación más que va sobre la legislación o todo caso son las normas por el reglamento municipal es mejor que es a nivel nacional entonces él no puede por más que quiera el alcalde no podrá hacer hacer uso ni siquiera él del santuario aún así es este en su en su en su municipio en su municipio no puede hacerlo me dan cuenta la importancia de poder establecer estas áreas sino pues cada cada nuevo gobernante que entra pues haría de las suyas no como muy bien tenemos muchos ejemplos de estos tráficos de tierras y tantas y tantas cosas muy bien en calipuy se encuentran los bosques de queñuales es un árbol muy bonito cada vez hay menos los queñuales de calipuy los queñuales como son los que iguales entonces un bosque de ellos es muy raro encontrar y los encontramos en calipuy árboles muy bonitos para algún día profe un árbol nada más es un árbol y nada más punto no hay árboles que tienen una gran belleza sólo hay que verlos en muy cerca para que te des cuenta los bonitos que son y que no hay muchos más como ellos entonces es mejor cuidarlos se enfocan en hoy hay las formaciones geológicas en calipuy el queñual así la cuenta van enfocándose en los santuarios nacionales proteger a una especie y en los manglares de tumba se protege el manglar es un árbol que vive en la orilla del mar es curioso no vamos a ver bueno como es un manglar el manglar manglar mira cómo son y está porque eso es a sus raíces y ese es el árbol grandote y está y esa agua es del mar ojo es del mar por si acaso aquí está con la marea baja profe cuando la marea sube el mar llega hasta acá y tapa justamente las raíces tapa las raíces y sólo se ve verde entonces ahí están los manglares acá están con la marea alta el botecito por eso puede el recorrer los espacios que deje el manglar si la marea estuviera baja no sería posible y se verían las raíces del manglar entonces en estas raíces cuando baja la marea se meten en las personas a poder extraer un poco de recursos por ejemplo acá está marea baja se meten y sacan las conchas negras las conchas negras crecen en el manglar nada más por si acaso por si acaso muy bien entonces santuarios nacionales manglares de tumbes por ejemplo como allá hay en Cerro Pasco Calipuy más conocidos y un santuario histórico sí entonces parque y reservas suelen ser grandes santuario nacional pequeño y santuario histórico aún mucho más pequeño los santuarios históricos se protege son espacios creados para proteger valores naturales que tienen que ver mucho con el patrimonio monumental arqueológico del país y también con situaciones obviamente históricas ahí está tenemos Chacamarca Pampas de Junín muy importante para nosotros porque se dio la batalla de Junín y Pampa de Cucho también porque se dio la batalla de Cucho ambas batallas ambos lugares de batallas ambos lugares de batallas y batallas importantes ¿por qué? porque con esas batallas se logran independencia sobre todo en esta en la batalla de Cucho en las Pampas de Cucho ahí hay un monumento la cuenta importante recordar claro importantísimo recordar esos lugares ahí no hay especies ahí no hay ni una plantita que cuidar pero si es un lugar histórico porque se dio una batalla importantísima y luego que se hacen más los más conocidos el santuario histórico más conocido a nivel mundial sea el de Machu Picchu que se encuentra en Cucho todos sabemos de su belleza arquitectónica y el bosque de Poma también que se encuentra en Lambayeque un santuario histórico donde se desarrolló la cultura Cicán con CEA el señor Cipán es otro es el más moderno antes es moderno comparado con la cultura Cicán y entonces los Cicán tienen un cementerio que se está descubriendo poco a poco y ese está en bosque de Poma justamente que se encuentra en Lambayeque ahí se encuentra entonces poco a poco le están escarbando escarbando y sacando 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 información porque las tumbas nos dicen mucho sobre cómo fue una cultura el gran trabajo ahí arduo trabajo que tiene que hacerse poco a poco en el bosque de Poma en Lambayeque muy bien el lugar del rico King Kong que rico ese dulce King Kong y el desayuno también un bravazo el famoso frito seguramente están por allá por Lambayeque Chicla pídense desayuno un frito es una porción generosa de carne rico muchachos recordaré he recordado recordado eso riquísimo un manjar muchachos un manjar muy bien hasta aquí alguna consulta con respecto a las áreas naturales claro ya muy bien entonces vayan anotando en su lista de viajes conocer el Manglar Guayay Pampa Galera está un poquito alto entonces no sé qué tan acostumbrado está Guayay también eso es una saltoandinas entonces es mejor que vaya con varios días porque si va de frente y quiere conocer le puede afectar mal la altura entonces no la va a pasar bien ya lían claro lían tiene que comerse un frito buenazo tiene que ir a Lambayeque o a Chiclayo vende claramente el rico frito si aquí en Lima hay algún restaurante ese tipo no lo sé y si lo hay pida uno de ellos entonces si ustedes quieren cualquier recomendación o si ustedes quieren conocer una zona altoandina vaya con días de anticipación por si acaso o sea dice profesor ¿qué día me voy? vayase un viernes a la noche y llega a cualquier zona altoandina al día siguiente a la manita y descanse todo ese día o sea todo el sábado descanse 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 camine por ahí a las pequeñas cosas así que ese cuerpo se adapte y luego ya conozca eso es la recomendación porque si llegas hacia el frente y quieres conocer zonas y hacer recorridos normales como si estuvieras aquí en la costa la vas a pasar mal normalmente les va a doler la cabeza van a tener náuseas no van a tener ganas de comer entonces en lugar de hacer un viaje agradable la van a pasar pasamos ahora a hablar de los recursos naturales los recursos naturales son materiales que nos proveen la naturaleza de los cuales podemos sacar provecho así es pueden ser vivos o no vivos tenemos acá entonces esta no es una buena clasificación vamos a poner los recursos naturales se clasifican en tres grandes grupos en renovables no renovables e inagotables ojo tenemos tres grupos renovables no renovables y los inagotables los recursos naturales inagotables por ejemplo es la luz la luz natural o es un recurso claro porque de ahí puedes sacar energía ¿sí o no? porque pongo ahí mi celda fotovoltaica tengo energía solar y la canjeo por energía eléctrica ¿ya ves? mientras siga existiendo el sol normal claro energías inagotables también tenemos las energías de los vientos las energías eólicas ¿vale? las energías eólicas mientras siga habiendo viento se podrá obtener energía son fuentes energéticas en recursos inagotables los no renovables claramente son aquellos que una vez consumidos adiós se extinguen pues no ya no va a haber más de ellos y tenemos el petróleo y los minerales ¿no? recursos no renovables no se pueden reproducir y dentro de los renovables tenemos dos líneas los renovables verdaderos y los renovables aparentes los renovables verdaderos son todos aquellos seres vivos plantas anonales etcétera y los recursos renovables aparentes son el agua el suelo y el aire ¿y por qué se llaman recursos renovables aparentes? porque se pueden renovar por procesos naturales el agua que está de pronto ahora que hay un lago que está todo cochino hay agua pero hay metales tóxicos en esa huella muy bien porque esta agua se puede recuperar así le cae la radiación se evapora y llueve esta lluvia está limpia sí porque los minerales los plantales pesados se han quedado acá los minerales no se elevan con la evaporación sino se quedan ellos aquí entonces se puede renovar correcto y lo mismo con el suelo y con el aire pero se llaman recursos renovables aparentes los verdaderos se reproducen recursos renovables verdaderos se reproducen ojo ojo ahí ahora revisaremos los principales problemas de contaminación ambiental vamos a ver la presencia de basura pesticidas de aguas sucias extrañas de origen humano medio ambiente que son alteraciones claro así es aceites grasas de carro todo que todo ello pues que se extrae no como dice claramente extrañas al origen humano van a causar contaminación ambiental muy bien veamos los principales problemas ecológicos tenemos el calentamiento global el efecto invernadero es un proceso natural que hace el planeta el planeta tiene gases normalmente de CO2 y metano estos gases que siempre han estado en la atmósfera atrapan muy bien la radiación ultravioleta perdón la radiación infrarroja la radiación infrarroja y que la radiación infrarroja es una radiación que transporta calor entonces este calor de la radiación infrarroja es atrapado por estos gases y lo que hacen es entibiar al planeta y eso es bueno hasta cierto punto sí porque impide los cambios bruscos de temperatura cuando nuestro planeta gira o sea alivia el impacto de temperatura entre la tarde y la noche eso es lo que hace que está muy bien está muy bien ¿cuál es el problema? que en la actualidad el CO2 y el metano se han incrementado pues de manera descontrolada hay mucho metano y mucho CO2 por lo tanto la radiación infrarroja se atrapa de mejor manera infrarroja entonces el CO2 y el metano atrapan mayor radiación cuando la radiación infrarroja llega al planeta en lugar de quedarse un ratito y entibiar se queda por más tiempo ya no se va antes de tener tanto CO2 y metano en la atmósfera llegaba la radiación entibiar un ratito y se iba y se acabó ahora no como hay más CO2 y más metano la radiación llega y se queda por acá un buen tiempo y normalmente no se va calentando el planeta ese calentamiento global ocasiona que los polos se derritan que los glaciares también se derritan y genera cambios en los en los en los climas ahora y porque hay más CO2 y metano en la actualidad porque hay más combustión la combustión es el principal problema de emisión de gases CO2 y metano sobre todo CO2 así es y el metano se origina con la descomposición entonces antes no había tanta combustión ahora hay un montón de combustión profe voy a prepararme un huevito frito ¿qué voy a hacer? profe voy a prender mi cocina ya voy a hacer combustión a ver no profe claro profe me voy a ir al mercado ¿cómo te vas? en moto en modo taxi profe el moto para poder desplazarte hace combustión en su motor elimina CO2 claro elimina CO2 antes no éramos tanta población ahora somos un montón y nosotros mismos producimos CO2 como gas respiratoria antes no había tanta descomposición ahora hay más producimos más metano entonces todos estos gases están incrementándose en la atmósfera y atrapan de mejor manera a la radiación infrarroja haciendo que el planeta se caliente y eso se llama calentamiento global el efecto invernadero es la actividad que tiene el planeta la cualidad que tiene ¿no? la atmósfera de atrapar la radiación y como te mencionaba hasta cierto punto está bien porque ayuda a disminuir ¿no? ese golpe brusco de temperatura entre tarde y noche a motivo en cambio cuando ya se excede en estos gases ya pues ni hablar ya no podemos hablar de un efecto invernadero sino de un calentamiento global ya está muy bien y luego la capa ozono nos protege de una radiación peligrosa la radiación ultravioleta la radiación ultravioleta es peligrosa porque daña el ADN o sea va a ser que los seres vivos la pasemos muy mal afecta nuestras células directamente en caso humano puede ocasionar cáncer de piel entonces la capa de ozono que está conformada por tres moléculas de oxígeno ahí está O3 1, 2, 3 va a ser atacada ¿por quién? por un gas contaminante que se produce acá mismo no es un gas natural es un gas artificial que se llaman los clorofluorcarbonados los HCFCs los alones de los extintores y los brúmulos de metilo como pesticidas entonces todos estos gases que recuerdan no son naturales son creados por el humano con estos propósitos ¿no? los HCFCs como los clorofluorcarbonos los HCFCs que son los refrigerantes aerosoles y los alones todos ellos van a liberarse de la mofla y cuando entran en contacto con el ozono lo rompen rompen a la molécula de ozono en oxígeno y O2 en oxígeno y en O2 O1 y O2 ¿ya ven? entonces ahí está se rompe y ¿qué hacemos? debilitamos la capa ozono entonces cuando se debilita la capa ozono es más fácil que la radiación ultravioleta penetre y genere daños no solamente a nosotros sino también a las plantas a los animales entonces afecta importantemente a la vida entonces la capa ozono debe mantenerse y luego tenemos las lluvias ácidas consecuencia de los dióxidos dióxidos de azufre y dióxidos de nitrógeno estos dióxidos se generan de manera natural sólo cuando los volcanes hacen explosión pero ahora se generan constantemente por las actividades humanas como la metalurgia así está entonces no deberían estar no deberían estar en la atmósfera sólo se liberan cuando hay explosión en los volcanes pero pueden salir consecuencia de las actividades humanas y cuando estos están presentes se mexican con el agua que hay en la atmósfera y luego precipitan en la forma de lluvias ácidas lluvia ácida ¿eh? la lluvia ácida ¿qué va a hacer? pues contaminar el agua que está por acá de repente hay un río contaminamos el río pero acá hay una lagunita le contamina ahora la lagunita pero la lluvia se ha caído en el pasto y quemamos el pasto porque es una lluvia ácida ¿ves? profe saqué mi recipiente para guardar esa lluvia por las puras porque es una lluvia ácida pero hay que hervirla depurarla limpiarla no la puedes consumir directamente profe esta lluvia la colecto para poder regar mis plantillas por las puras ¿te das cuenta? es un desperdicio de una molecueta importante como es el agua ¿eh? muy bien entonces estos son los principales problemas ecológicos otro problema que se comenta pero que no lo hemos puesto es el problema de la eutrofización eutrofización de las aguas acá participa el fósforo y el fósforo está muy presente en los detergentes entonces ¿qué sucede? estos estas moléculas que están presentes en los detergentes salen de nuestras casas llegan a plantas de tratamiento y luego se vierten hacia el mar en el mar hay riqueza de fósforo entonces le estamos dando más fósforo al debido las algas se sienten favorecidas y empiezan a crecer pero desmesuradamente este crecimiento desmesurado lo que va a hacer es que se consume el oxígeno generando la muerte de muchas especies y que se va curioso ¿no? muchos dirían profe entonces que crezcan las algas bacán porque entonces va a haber más peces más diversidad no es así necesariamente las algas van a exigir tanto oxígeno que el oxígeno del océano va a ser escaso esto de los peces que necesitan respirar ya no podrán hacerlo bien ocasionando la muerte de gran cantidad de especies entonces el exceso también hace daño a la naturaleza muy bien hasta aquí alguna consulta claro claro no diríamos profe entonces nos comemos a todas las algas que posibles así pues no podría ser pero vamos a consumir un montón de algas para evitar la eutrofización muy bien vamos entonces a pasar ahora a las claves vamos a pasar a las claves a ver a ver a ver qué pasa acá eso 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 ya muy bien a ver les dicto uno dedo uno dedo dos dedo dos dedo tres e tres e cuatro c cuatro c cinco e cinco e seis bebé seis bebé siete c siete c ocho c ocho c nueve c nueve c diez a diez a once e once e y doce a doce a evaluación uno bebé dos dedo tres bebé cuatro c cinco dedo seis a siete e y ocho a muy bien gracias gracias por su tiempo gracias a Gonzalo gracias a Jeffrey y nos vemos la próxima semana un fuerte abrazo que les vaya muy bien chao hasta luego profesor pues se puede ser la de la siempre fue ya se fue la grabación se olvidó desactivar el profesor siempre siempre se le olvido chicas le le lo le Gracias. 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 ¿Cómo están? Buenos días. Jefri, cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Gonzalo, hoy una consulta, la sección. Ya. Ah, ya..., voy a tenerla ya. Sí, profe. Gracias.